En el Museo Malvinas acabamos de inaugurar la muestra explorando el límite austral. Argentina fue el primer país que tuvo una base permanente en la Antártida. Es el único que tiene una población civil anual. Está en la Antártida, la única escuela en la Antártida, en la base esperanza. Es de la Argentina, acá estamos mostrando mucho de eso. Me parece que no es menor que podamos hacer desde el Museo Malvinas este homenaje y ver lo que se ha hecho y el esfuerzo que se ha hecho en un territorio en donde además de la aventura hay mucho sacrificio, hay mucho de investigación, hay mucho de amor. Así que felicitar a todos los que han llevado la muestra adelante e invitar a las familias, a los chicos, a las chicas que vengan a visitar el Museo Malvinas que entren en contacto con nuestras islas y ahora, por este tiempo, también con nuestra Antártida. Antártida 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 Antártida